Ellas son las 13 jugadoras de la Liga Profesional del Fútbol Colombiano que decidieron romper su silencio para denunciar supuestos atropellos de los que dicen que han sido víctimas por parte de directivos de la Federación Colombiana de Fútbol. Hoy estamos hablando porque se acabó el miedo, porque dijimos, bueno, a ver si cambia algo, ya si no es para nosotras, para las otras chicas, pero que cambie algo. Según la futbolista, desde febrero de 2012, vienen expresando su malestar con varias de las políticas impuestas por directivos de la Federación, pero aseguran que lo único que han recibido son vetos contra varias de las jugadoras. Denunciaron específicamente al vicepresidente de la Federación, Álvaro González, y presentaron estos audios del directivo como una de sus pruebas. La jugadora de la selección colombiana, Daniela Montoya, una de las víctimas de estas supuestas represiones, quebró en llanto y dijo. Yo intenté de muchas maneras, porque es como hasta la ilusión que todas tenemos. Y pues ya está, le mandé una carta al presidente, dirigía hacia él, hacia Álvaro González, hacia Ramón Yesurún, porque esa situación pasó, era cuando estaba Luis Veo ya, y ellas nunca me respondieron. Yo le escribía a Álvaro y él me decía, no, tranquila, tranquila, que eso es algo del cuerpo técnico y yo voy a ayudarle para que todo se solucione. Todas estas denuncias serán entregadas a varias de las entidades del gobierno, como Defensoría del Pueblo y Vicepresidencia, para que tomen cartas en el asunto y se permita que estas mujeres sigan triunfando en el fútbol.